¿Cómo ha sido la semana para el equipo después de la primera victoria? Como os decía en la anterior rueda de prensa, tanto para lo bueno como para lo malo, ya fue hace muchísimo tiempo y ya inmediatamente te centras en el objetivo que tienes a las puertas, como es el partido contra Iberostar-Tenerife y por lo tanto el partido de Bilbao ya nos queda muy lejano. Es de esos partidos al margen de proceduración, que dejan muchas enseñanzas para el futuro, por todas las situaciones que se vivió durante el mismo, la toma de decisiones equivocadas, acercadas. ¿Dejan muchas enseñanzas para el equipo? Todos los partidos, todos los partidos dejan enseñanzas. Lógicamente este es un partido cargado de tensión por las dos prórrogas. Son fundamentalmente un partido que además, bueno, pues alargó 10 minutos más, ¿no? De lo que es habitual en un partido. Por lo tanto, hubo muchísimas acciones, muchísimos momentos donde los detalles fueron básicos. Un partido que ganas por dos en la segunda prórroga, lógicamente. Más que nunca, esos detalles han tenido mucha importancia. Claro que dejan enseñanzas, como todos, ¿no? Cuando ganas, cuando pierdes, pues hay muchas cosas que aprender y estamos muy contentos por haber ganado, pero creemos que nuestra capacidad de mejora es grande, que lo podemos hacer mejor. Pero bueno, yo creo que hay cosas de las que tenemos que aprender para hacerlas, seguir haciéndolas en el futuro, ¿no? Como os decía al acabar el partido, que desde el punto de vista de la entrega, el compromiso, el despliegue físico, el equipo había estado muy bien. Y espero que esas bases nos sirvan para ganar más partidos. Igual que te decía que hay cosas que tenemos que corregir, también hay muchas cosas de ese partido que tenemos que ser capaces de mantener. ¿Por qué la fortaleza mental? Pues sí, la fortaleza mental, porque fue un partido que tuvimos ganado y perdido muchas veces, ¿no? Muchas son dos o tres, lo tuvimos ganado, lo tuvimos perdido, volvimos a ganar y lo volvimos a perder y lo volvimos a ganar al final. Y lógicamente, pues hizo falta templanza, hubo muchos jugadores que nos la dieron, y corazón caliente porque hacía falta también un partido como ese, cabeza fría, ¿no? Usando el tópico. Tenerife, próximo rival, bueno, ya sabemos que de momento, en esa pista de nunca se puede ganar en la ACB. Bueno, el sello de Chus siempre está presente porque es un gran entrenador y tácticamente, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo, dota a sus equipos de un bagaje enorme, pero yo creo que como todos los equipos del mundo al final, los jugadores son los que marcan el estilo final, ¿no? Y aunque sea muy pronto para sacar conclusiones, pues año pasado Tenerife era uno de los equipos que tiraban más de tres de la liga, por ejemplo, y este año son los equipos que tira más de dos de la liga, ¿no? Y eso tiene que ver con las características técnicas de sus jugadores, lógicamente, y que Chus se va a aprovechar muy bien. Para los que veamos desde aquí el sábado del partido, ¿qué nuevos jugadores o qué perfil de jugadores ha incorporado Tenerife? Bueno, son todos jugadores conocidísimos en la liga, entonces lo que veréis es lo que hacen juntos, ¿no? Pero Huerta, Siermadini, Dani, Justa, bueno, claro, es que podemos seguir hasta el final, ¿no? Me parece que hay jugadores que debutan en la liga, Atkins, y creo que ninguno más, y creo que ninguno más, todos los demás son jugadores con mucha experiencia ya, entonces es un equipo nuevo, pero no está formado por debutantes. ¿Más preguntas? Eso seguro, como siempre es, ¿no? Sí, yo creo que la liga, lo llevamos hablando, ha mejorado, por lo tanto esa mejora implica mayor igualdad en los encuentros, y la dificultad yo creo que sigue siendo la de siempre, ¿no? Enorme, altísima. No sé si tres partidos llegan ya para hacer un análisis global de lo que va a ocurrir, pero sin duda que si volvemos a hablar dentro de unos meses hablaremos de que en la jornada anterior pues estos partidos se han decidido al final y por qué siempre ocurre, ¿no? ¿Si el Padrini es ahora la pieza maestra sobre la regida el Tenerife o... Bueno, yo creo que es demasiado simplificar, es un jugador muy importante, como lo ha sido siempre en todos los equipos en los que ha estado en la Liga Endesa, pero es lo que te decía antes, ¿no? Jugadores como Marcelinho, como Salim, como Dani, son todos jugadores muy importantes. El Tenerife es un equipo que está en un escalón de la zona noble de la Liga, que pelea por los objetivos más altos y por lo tanto sus equipos están a ese nivel o a esa altura, ¿no? Y los precedentes, pues pasa como con estudiantes, bueno, somos que quedan estudiantes y Tenerife, ir a jugar allá y ver los últimos, la racha de visitas. ¿Eso pesa en el ánimo? ¿Les dais a una vuelta o es una mera anécdota? Yo creo que... Hombre, claro, sí, pero no me parece un condicionante determinante el que vayamos a la insularidad. Es algo diferente, lógicamente, pero no es un condicionante clave para ganar o perder. Hemos estado cerca de ganar en alguna ocasión y al final, pues, no lo hemos conseguido y no ha sido por el factor insular, ¿no? Pero lo cierto es que por responder a la pregunta que me hacías, yo creo que nadie en el equipo está pensando en eso. Yo creo que están pensando en que si hacemos bien las cosas tenemos opciones de ganar. Tenerife siempre es un equipo muy sólido desde el punto de vista defensivo y uso este calificativo porque es un equipo que tiene las ideas muy claras, que tienen capacidad para atarse a múltiples defensas porque tácticamente siempre están muy bien trabajados, no solo en el aspecto de la defensa individual, sino que nos podremos encontrar por situaciones especiales desde la zona presa hasta situaciones que puedan ser defensas mixtas en la media pista y demás. Entonces, reducir a un solo factor es, yo creo que demasiado poco. Va a haber muchas situaciones donde ellos intentarán imponer su fortaleza física y nosotros tenemos que intentar imponer nuestras habilidades técnicas. Pues, yo quería preguntar un aspecto que me pareció observar el otro día en el partido con Fletcher, que, bueno, hubo un par de momentos de partido en los que sus pares, que primero fue con Rafa y luego con Brown, no sé, algo le dijeron y que él como que se picó, en el sentido de la palabra, ¿no? Sí. ¿Puede tener más carácter de que parezca desde fuera Fletcher? Bueno, es que habría que definir lo que es carácter, ¿no? Lo primero. Y muchas veces asociamos carácter con vehemencia. Y asociamos carácter con gestos y gesticulación y tal. Y yo de eso sé bastante. Y eso no es carácter. El carácter es tu fortaleza a la hora de... Y su decisión a la hora de tomar decisiones valga redundancia, ¿no? Y Fletcher es un jugador que en toda su carrera universitaria, y aquí está empezando su carrera profesional, es evidente que carácter nunca le ha faltado, ¿no? Si fuera un periodista diría, ¿crees que se esconde, no? Que ese sea otro tópico. No creo que sea el caso. Y respecto a si le hablar o no le hablar, o no le dejaron hablar, la verdad que no tengo ni idea. Y hablando de Fletcher y de carácter, no sé si, porque me ha circulado tanto estos días, si quieres explicar un poco, si quieres y puedes, lo del hot situation. Bueno, eso es algo que sabemos ellos, una cosa táctica y fuera. Igual que, bueno, pues estas imágenes que ocurren, ¿no? Magnifican momentos muy concretos, claro. Que Fletcher y yo estemos hablando en una instrucción técnica o táctica, ahora, por ejemplo, que estamos entrenando, tal, pues me imagino que tiene bastante menos repercusión a nivel público que verme a mí allí de esa forma. Lo que pasa que también los que han jugado y los que conocéis el mundo del deporte sabéis que el tono de la comunicación en un partido, en la competición, si lo sacaras de contexto, pues sí sería algo alarmante. Pero allí, es que para nosotros, yo a veces me sorprendo cuando me veo, y los jugadores también, no es... Es que es algo tan habitual en nuestras vidas que es muy poco habitual en el resto de las vidas laborales, no me imagino una oficina ahí pegándose gritos de esta situación aquí y tal. Bueno, es que el baloncesto funciona así, nos comunicamos así, o el deporte, ¿no? Por el ruido, por el ambiente, por la tensión, por todo. Pero para nosotros es una forma muy... Bueno, es nuestra forma de comunicarnos y es muy común, muy habitual. Es el contexto, lo que tú dices, el palestino, la tensión del momento, un partido que está en el aire, es normal. Yo creo que una guerra y el baloncesto tengan nada que ver, porque no tienen nada que ver, ya lo digo yo, lógicamente, pero no me imagino... Pase usted aquí en la trinchera primero, ¿no? Usted primero, tenga cuidado con la mina, ¿no? Se vaya... O sea, pues hay contextos donde... Bueno, pues... Esa forma de comunicarte que si la sacas de ahí es extraña, pues allí no lo es, entonces, bueno. Pero bueno, fue una parte del entertainment, ¿no? Y del espectáculo. Me imagino que si saliese allí, no sé, recitando una poesía de Becker, pues tendría menos repercusión.